¡Suscríbete al canal! Yo os recuerdo que no tengo pokeballs todavía ¡Oh! ¡Un chimichurri! Me lo cargo Me lo voy a cargar porque me estoy dando cuenta que tampoco estoy entrenando, ¿sabes? Me van a reventar el cacás Básicamente ¡Ah! ¡Ha sobrevivido! ¿Por qué no me ha atacado el chimichurri? Que os recuerdo que mi chimichurri evolucionó Ahora que estaba yo pensando A ver ¿Cómo vamos de Pokémon? Hazte con todos Vale, chimichurri lo tenemos a nivel 14 Vale, nivel 13 Pues vamos a... Venga Objeto Se lo vamos a quitar Y se lo vamos a poner aquí a... ¡Diamon! Objeto Dar ¿Dónde está la repartida experiencia? Aquí Vale Y... Venga, perfecto Vamos a recoger esto Una super poción ¡Ea! Pues ni tan mal Y me dijisteis el nombre de la región Y ya se me ha vuelto a olvidar ¿Os lo podéis creer? Es recomendable tener siempre un Pokémon de reserva en la guardería ¡Ya! Ah, y por aquí está la guardería O sea, por aquí ya podemos criar Soy el encargado de la guardería Aquí puedes dejar a tus Pokémon para que los cuidemos Habla con mi mujer si quieres dejarnos Y ya está Y ni si se te ocurra intentar descubrir cómo se reproducen ¿Cómo se reproducen? Mira El Pichu este Porque es un Pichu, ¿no? O es un Pikachu Pues no lo sé Ahí andrá Con el Dito El Dito del pecado A ver si mi Dito no tarda en darme una cría con naturaleza perfecta Shiny con Ips de la hostias Nadie ha visto nunca dos Pokémon reproducirse Simplemente aparece el huevo de la nada y Ale Bastante escalofriante Ya está He venido a leer los comentarios Básicamente Vale, ¿ahora por dónde tengo que ir yo? ¡Ah! Hemos llegado a Ciudad Rock Perfecto, ¿no? Voy a hablar con el viejo Esta ciudad es famosa por su elevado número de robos Vigilación Jolín, ¿eh? ¿Otraime maná o robar? ¿Pero por qué? ¿Por qué acabo siempre en casas de kinkis? ¿Y en ciudades de kinkis? Hay unos tipos sospechosos que se dirigían a las montañas rock vestidos de morado ¿Y esto qué dice? Hay mucho desalmado en el mundo Por eso es importante ir con Pokémon que te protejan ¿Y esto qué me dice? Los montañeros han avisado de que se están produciendo temblores en las montañas rock Ya está ¡Ay, la policía! ¡Policía! Policía Procura no hacer nada ilegal si no quiere sentir la larga y dura porra de la justicia ¡Oh, Dios! Quiero sentirla Quiero que me azote con ella Estoy en la más absoluta ruina Necesito pagar mis facturas y mis cosas ¿Me comprarías una MT? ¡Jolines! No tengo tanto dinero Al final tendré que prostituirme Solo hemos pensado todos alguna vez Una esquinica, tío Ya Yo qué sé, ¿sabes? Nosotros venimos de Hoenn Pero nos hemos adaptado a esta ciudad rápidamente Claro, porque seguro que sois unos kinkis Y como entre chorizos, ¿os entendéis? O sea ¿Y el viejo este? En mi juventud exploré las montañas rock de cabo a rabo Incluso llegué a ver el gran Raiku buenos tiempos O sea que esto de todo era campo A ver Vamos a curarnos Espérate Ahí hay muchas cosas ¿Le puedo robar el café? ¿Café? No Ah, la levedad del ser Ah Hola Nada como tomar un refrigerio Mientras estos Pokémon se recuperan Claro Mientras ellos están sufriendo De la leche que han dado En un Uslock Uslock Nunca He hecho uno Otra vez Y esto de regalo para vosotros El estornudo ¿Cómo os habéis sentido? Con mi regalo Nor O sea ¿Solo están los tontos rabos estos? Hacemos milagritos sanitarios Venga Se supone Me habéis dicho Que Si vas al centro Pokémon Te vas a las mesas Hay una taza de café Ponte enfrente de ella Y presiona muchas veces La tecla C Ajá Te dará Muchos caramelos raros Aquí no me dan nada Eh C C C C No me da nada La otra Eso de muchas veces Es muy relativo ¿No? ¿Cuántas son muchas veces? Muchas veces va de Dos a un millón Nada No me da nada Ni las gracias Por participar Procura no hacer nada legal Sino que ¿Otra vez? Jolín Nada más me dicen lo mismo Nada más me quiere endiñar su porra Los chavales De hoy en día Nunca sabrán lo que era Perder a un Pokémon Por empeñamiento Fuera de combate Ay Somos la única ciudad Que tiene por líder de gimnasio A un antiguo criminal Que vergüenza Ajá Ay yo que sé Pues vosotros sabré No tendrás unas moneditas O algo Que esta es la vida Nunca Dale dinero Que Arceus me lo pague Con mucha descendencia Pero que te he hecho yo Para que me desees Tanto mal Cago en todo Recibes un monedero Ah vale Esto para el casino ¿Dónde está el casino? Aquí hay casino A ver Si hay gimnasio Yo no sé dónde está Estoy furioso Se me ha caído el monedero Ah mira Toma Que si Mira aquí La poli esta Chunga Ah vale Este es el parque de los patos Muchos entrenadores Vienen aquí a retarse ¿Y esto qué es? ¿Quién eres? ¿Vienes a retar al líder? Pues lo tienes ante ti Soy Heisen Especialista en tipo siniestro Lamentablemente No podemos entrar En el final Se ha perdido la llave Resulta que una banda De matones me la robó Creo que ahora mismo Se encuentra en el casino ¿Por qué no vas allí A intentar recuperarla? Si les enseñarás A no meterse En mi territorio ¿Qué? Vale ¿Y esto qué dice? Voy a matar Al partido popular Prometen bajar Los impuestos De las pokeballs To mentira To mentira Pues vamos al casino Ostres tío Aquí hay mucha peña Me tocó la ficha dorada Del sorteo de ayer Si Ah Si no te disfruta Dicen que los pokemon Que venden en este casino No se pueden conseguir En ninguna otra parte De la región ¿Quieres jugar? No Soy así de borde No quiero Vale ¿Qué se supone Que tienen estos? No A ver A ver Que le estoy dando Y yo lo que quiero ver Es que pokemon hay Vale Ay un grow light Oh my goodness Pero es que Claro Con el randomizador Esto te puede salir No te lo puedes permitir Que no me puedo permitir Yo me permito Lo que me da la gana ¿Y este qué? Si el personal utilizado Puede entrar En el almacén A ver Yo quiero entrar Fui ¿Cómo lo hago? Hay que jugar siempre Con moderación Compañero No acabes con mi padre Que está muerto No Oye Este no me habla En esta mesa Se juega Blackjack ¿Quién va a ser el siguiente? Soy el rey del juego ¿Tú también quieres ser Desplumada? Venga Esta noche Va a hacer Arcavian Dale una paliza Por favor Toma asiento joven Va a empezar la partida What the fuck Vamos a explicar Las normas De Blackjack De forma Pero Pero Si Eh Si Hay la Ostris Hombre Pues si Diecisiete No Que se pase Se ha pasado Ay Que pena Gano yo Que Pero si se ha pasado Eso es mentira Oye En el Blackjack Si te pasas Pierdes Pues el juego Este matimado Ha sacado veintidós Que carajo Que yo se De estas cosas Que soy yo Muy kinky También Que no Que si te pasas Pierdes Directamente No te puedes pasar Si no ¿Cuál es la gracia? Que trampa Tío Me siento estafada A ver Un cinco Hombre Pues si Uno Once Tengo dieciséis Pues yo me paso Ahora Que más me da Veintiséis Tengo ya Pero como Ya recibe Otra carta Si ya tengo Veintiséis Ahora La partida Resulta en empate Que carajo Venga Hombre Tiene Dieciséis Y yo Veintiséis Y la partida En empate Un mojón Para ti Oye El juego este Me está timando Veate Yo no sé Si me hace falta La llave Para algo La verdad Estoy yo aquí On fire A ver Un seis Si Quiero otra carta Pero Pero que le he dado yo Vale Ahí si Porque me he equivocado Me voy a mosquear Mogollón Me está timando El juego este De mierda Para que quiero yo La llave Pues no lo sé Venga Es que me he equivocado Antes Quiero otra carta Si Si Doce O me planto Es que no te puedes pasar En el blackjack Ya está Oh ¿Qué hace el tonto lava este? Que Que Si he hecho trampas Pero si las trampas Las he hecho tú No te puedes pasar En el blackjack Si no pierdes Directamente O sea Esto ha sido Trampa tramposa Estoy muy indignada Es que no te puedes pasar Y si no lo sabíais Pues os lo digo yo No te puedes pasar En el blackjack Si no Pues nadie ¿Dónde está el reto? Te pasa así Hasta Ostras Me acabé de sacar Un charizar Le voy a hacer Un Burbujitas Ah Ay Groñiditos Me acabo de tocar Un poquito Las pelotringues Pero no pasa nada Porque es que no tengo Una man ¿No? Hombre Hombre Por tener Siempre tengo cosas Por ahí Buah Eres un cacas Muy bien Siguiente Al arido ¿Por qué quiero al arido? A ver Es que tampoco sé Qué movimientos tengo Me dejo al arido Tampoco sé Cuál es la naturaleza Ni nada Voy a quitar El supersónico Porque total Qué bicho más raro Tío El que he trincao De inicial Lo trinqué Porque era de tipo agua Porque ya sabéis Que me gusta más De tipo agua Neko Me estás pisando El cable Del ordenador Majo Bien Diamond Subiendo Aprende carga Bien Bien Subió al nivel 11 Jolines Tío Subió al nivel 12 WTF Mis magios Bueno Podemos dejar a este No Vamos a dejar Ya que ha aprendido al arido Pues vamos a usarlo ¿No? Vamos a respetarnos A poder ser Es súper efectivo Sí Pero como el otro Me ha estado dando por saco No quiero que me cargue Al Pokémon este ¿Dónde vas cariño? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sí Hombre Eso ha sido tú Tío Pero ¿Vosotros habéis visto esto? O sea Va a ser Alucinante Que no me lo puedo cargar Tío Y le queda la punta No sé si tiene algún movimiento interesante La verdad Lo único que sé Es que vamos a tener que ir a curarnos Guau Que leche le ha dado Carga ¿De qué me sirve a mi carga? Si no tengo movimiento de tipo eléctrico Voy a dejar que lo mate Tío Porque Súper placaje Que no vale para nada Vale Ya está Si no me va a tocar Eh Curar Si conda Vale Me cachis en la leche Tío Picotazo Picotazo Y ya está Neko Baja de la cama Anda majo Baja Vaya Mierda De combate Que también os lo digo al otro Es que lo ha hecho retroceder mil veces ¿Sabes? Oye Tío que no me puedo mover Vale Vamos a curarnos Porque No vamos por buen camino Y no he comprado todavía Pokeballs Ni nada Porque Como tenemos gimnasio por delante No sé que me hará falta Que te he dicho que te bajes de la cama Baja de la cama Hombre Baja Abajo Quiero muy cómodo Ti 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 Pero que conste Me ha hecho trampa en el blackjack O sea Eso Eso es una guarrada Eso es una guarrada Y lo habéis visto Y encima luego me dice que yo soy la tramposa Mierda Mierda pa' ti Y pa' tu boca No me acordaba que podía correr Con la bicha esta ¿Por qué me meteré en estos líos? ¡Ay señor! Que por cierto Yo también tengo que tener a otro Ah bueno Da igual No pasa nada Tío Es que el otro tiene que aprender Movimiento de tipo eléctrico Es que me está tocando ya la perrochas La perrochas Me está tocando Tío Ya verás tú Squiro Me encanta Squirtle Ya lo sabéis Que tengo un amor Intenso por Squirtle O sea El Pokémon que más me gusta Obviamente son Growlite Y Arcanine Pero después Va Squirtle Sin ninguna duda O sea Le tengo amor a Squirtle Squiro Squiro Alá Adiós Tim Paul Tío Alá No caigo en cuales Añá Bueno da igual Oye Ah vale Es que no Es que me está Fastiando muchísimo Vale Que no haya Movimiento de tipo eléctrico Porque tampoco tenemos Poco de tipo planta Lo tengo merecido Soy un pringao A ver Mochila Pero 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 que carajo Oye Que entonces era verdad Pero que carajo Pero Pero Pues esto me lo dijo Claudia Elizabeth Pues Oye Que me he quedado Todo loca Oye pues Se puede abusar Un poquito ¿No? Un poquito Tío Pero que esto es Chispa Ya está Oye Que no voy a tener Que entrenar en el juego Y vamos a tener dinero A montones Tío Me Me acabo de quedar loca Cuando he entrado aquí Loquísima Tío Que fuerte Oye pues está genial ¿Sabes? Porque así no tengo que entrenar No sé que taza es Pero es una de las dos tazas Que he tocado Da igual ¿Vosotros tocad? Has derrotado Los inútiles de mi banda Menudos perdedores Bastante tiempo Recordar los nombres De sus Pokémon Escúchame Soy Seymour En los barrios bajos Todos me conocen Teme mi nombre Todo lo que quieres Afrontarte a mi Bien acabas de tomar La peor decisión De tu vida Wow tío Montones de caramelos raros O sea What the fuck Impresionante 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 Vaya truqui ¿No? Que me habéis dicho Muchas gracias Claudia Muchas muchas gracias Vale Envía a Squirtle Pero ahora Ahora si podemos enviar A Diamond Porque ahora sabe chispa Me encanta este Pokémon Tío Ahora sabe chispa Bien Que guay tío No tengo que entrenar En el juego Impresionante Genial Porque no suelo tener Mucho tiempo Así que Oye Las facilidades en la vida Me encantan Vale Siguiente Un no 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 Ahora te digo Un noivate Ojo Guapísimo también La suerte del principiante La tuya ¿No? Chupa vidas A chupar a mi Un pezón Se lo cargará La cuestión ¿Qué sacamos ahora Para para el noivate? Noivate la roca Hielo Dragón Y hada ¿No? Es que no tenemos Un mojón Venga Vamos a sacar a este Tenemos un movimiento De tipo siniestro Que tenemos también gruñido Que no me acordaba yo Pero a ver Es que con el chupavidas Me está tocando Me está tocando También mucho La perolita No me quita mucho Pero toca la perola Porque yo tampoco Le quito mucho Venga Venga Ahí no recuperas No recuperas Tío Qué rabia Macho Mordisco Se lo carga Se lo fumba Vale No pasa nada Vamos a sacar aquí A mi amigo Pietro Es un picotazo Mismo Buah Placaje Tío Lo que me ha quitado Que a ver Que este estaba ya fundido Sabes Pero No me lo puedo creer He perdido ¿Y ahora qué? Ah Que se siente Al haber ganado Merecidamente Gracias a la suerte No sé Qué hago perdiendo El tiempo cotigo Tengo muchas más Cosas que hacer Puedes quedarte Con la llave De ese patético Gimnasio total No saldría nada De ella En el mercado negro Vale Recibe la llave Del gimnasio Vale Pues oye Ni tan mal Ni tan mal Y me habéis dado Un truco muy bueno Para que yo No tenga que entrenar Genial Genial Y para que tenga Dineros a montones Dineros a mendenes Pues una de esas Dos tazas No sé cuál Pero una Me ha dado De todo En esta vida Yes Pues nada Lo vamos a dejar aquí Vale Si estáis jugando A Pokémon Titán Que os lo podéis bajar Ya sabéis Que no hay ningún problema Lo jugáis en el PC Pues si no queréis Entrenar Pues ya sabéis Oye Que montones de caramelos Raros No queréis entrenar O simplemente Pues para comprar Pokéball No vamos a tener Ningún problema Para comprar Pokéball O sea Que mañana Nos enfrentaremos A gimnasio Y ya Capturaremos Pokémon Que ya iba tocando Vale Compraré Pues Super Ball O lo que haga falta Y ya está tío Porque llevamos ya Un par de capítulos Sin poner motes Ni nada Pero porque no hemos Trincado nada Así que Lo dejamos aquí Y nos vemos En el próximo capítulo Bye bye Espaltanos Otriotri Espaltanos Pero que hacéis Con vuestras vidas Que no os suscribís A mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver Que yo dejo Que me suba vídeos Porque es la delusión Pero el canal Es verdad Es mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo Y este Porque yo no sugiero Porque seguro Que os molan Yeah Guajaja Guajaja Guajaja